Poco más de 40 familias afectadas, dos colonias populares de la capital inundadas, 50 vehículos dañados y tres bardas caídas fue resultado de los 229 milímetros de lluvia que se dejaron sentir el pasado fin de semana en Campeche como consecuencia de una vaguada y una zona baja de presión. El director de la Administración de Emergencias de la Dependencia, Mario Alberto Elizalde Jiménez, precisó que no se presentaron daños mayores en los otros 10 municipios y pronosticó que en las próximas 24 horas se registrará un notable descenso de las lluvias, aunque a mitad de semana se espera que una onda tropical que actualmente afecta a Haití pudiera desplazarse a la península de Yucatán en los próximos días. Detalló que el pasado sábado llovió en la capital 177 milímetros, en tanto que el domingo la precipitación fue de 52 milímetros. Agregó que las posibilidades de lluvia este inicio de semana son del 75 por ciento con tendencia a disminuir la probabilidad. Dejó en claro que las lluvias descenderán la intensidad durante las próximas 24 y 72 horas, de 75 al 30 por ciento respectivamente, por lo que continúa de manera permanente el sistema de vigilancia metrológica. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.